Dijiste que con fe mayores cosas vendrán Con tu espíritu inunda todo este lugar Libera cada mente, alma y corazón Toda oscuridad se rinde ante Cristo hoy Jesús el sanador, Jesús el sanador Ven y habita en nuestra adoración Eres libertador, eres el libertador Jesús tú eres nuestro sanador Dijiste que con fe veremos tu reino llegar Con tu espíritu venías tu voluntad Venciste a la muerte y eres nuestra sanidad Tu palabra es fiel y milagros lo harás Jesús el sanador, Jesús el sanador Ven y habita en nuestra adoración Eres libertador, eres libertador Jesús tú eres nuestro sanador Eres tú, eres tú Jesús Sanos todos mis heridos Que los muertos se levanten Los sanados testifiquen Que hay poder en el nombre de Cristo Si alabamos, temor calla El lamento se hace danza Hay poder en el poder en el nombre de Cristo Si alabamos, temor calla Si alabamos, temor calla El lamento se hace danza Hay poder en el nombre de Cristo Jesús el sanador, Jesús el sanador Venía vida en nuestra adoración Eres libertador Eres libertador, eres el libertador Jesús tú eres nuestro sanador Que los muertos, que los muertos Se levanten los sanados Testifiquen que hay poder en el nombre de Cristo Si alabamos, temor calla El lamento se hace danza Hay poder en el nombre de Cristo 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 Ya hay poder, ya hay poder, en el nombre de Cristo, Cristo. Jesús el sanador, Jesús el sanador, ven y habita en nuestra adoración. Eres libertador, eres el libertador, Jesús tú eres nuestro sanador.